Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, a estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora y en fin ya no sé más, soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en ruedas, casi de tarde a la espera, que por fin está saltera Le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be more love, resuelto el freno Le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be more love, resuelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero, que yo por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más